Sí, la diplomatura lleva como nombre una diplomatura superior en enseñanza de prácticas experimentales en ciencias. La idea de esta propuesta educativa es generar un espacio de capacitación, de formación docente que vincule las prácticas científicas con las prácticas educativas en ciencias. La propuesta, como toda diplomatura, tiene un ciclo de un año lectivo, tiene una modalidad dinámica e integrada, está armada en tres módulos. Los tres módulos a su vez cuentan de cursos, seminarios y trabajos que tienen que ver de vincular la actividad docente con las actividades de investigación en ciencias. Entonces hay pasantías, hay seminarios que son diferenciados, entonces los docentes podrán optar o seleccionar si quieren seminarios en el área de física, en el área de química o en el área de biología, como así también en geología. Entonces es dinámica. Y lo otro que caracteriza como interesante esta propuesta es que su trabajo final, le llamamos un trabajo final integrador, porque va a estar elaborándose en etapas, particularmente en tres etapas. Una vez terminado este trabajo final, el docente lo presenta, ese trabajo se va a hacer en forma o acompañado a través de tutorías virtuales. Cuando presenta ese trabajo es evaluado y así termina la carrera o esta propuesta educativa de diplomatura, obteniendo un certificado en las características de diplomatura. Nosotros estamos sumamente contentos de que el Consejo Superior y el Consejo Directivo de la Facultad hayan avalado esta propuesta, que es la primera diplomatura que va a estar poniendo en marcha o en escena la facultad de exacta a través de la Secretaría de Postgrado.